Esta canción la cantamos todos, esta canción es Pris, que los firme de mi uno Y aquí está, díselo, cómo duele mi corazón, hasta un en el que te cae Díselo, díselo, cómo duele mi corazón, hasta un en el que te cae Quisiera ser de piedad, para por su sitio en la radio Quisiera ser de piedad, para por su sitio en la radio Quisiera ser de piedad, para por su sitio en la radio Quisiera ser de piedad, para por su sitio en la radio A veces, a veces el amor es así, tarda, pero llega Y aquí está, díselo, cómo duele mi corazón, hasta un en el que te cae Quisiera ser de piedad, para por su sitio en la radio Quisiera ser de piedad, para por su sitio en la radio Quisiera ser de piedad, para por su sitio en la radio Quisiera ser de piedad, para por su sitio en la radio Se vio loco a mí, te marchaste hasta en mi lado Me marchaste llorando, sin como suelo en la visita Me dejaste llorando, sin como suelo en la visita Me dejaste, tía, te marchaste Hasta el día que me abandonaste, aún sigo llorando A veces, a veces la traición duele, tiene esta alma Y como toda la cinta, vamos, seguimos llorando, seguimos llorando Se vio loco a mí, te marchaste hasta en mi lado Se vio loco a mí, te marchaste hasta en mi lado Me dejaste llorando, sin como suelo en la visita En la visita, sin como suelo en la visita Me dejaste llorando, sin como suelo en la visita En la visita, aun y la visita, me dejaste llorando, sin como suelo en la visita ¡Vamos, madrina, chavardina! ¡Esto es lo que te marchaste! Y si t cross, te marchaste hasta en mi lado Me dejaste llorando, sin como suelo en la visita ¿Qué? Tú eres mi fin Tu vas a ir en los dos a sal Pero con ti ya llegará Mi amor, un alma del dolor Pero con ti ya llegará Mi amor, un alma del dolor ¡Cherrillo Rojas! ¡Ya los sigan subiendo! ¡Cherrillo Rojas! ¡Ahora! ¡Ya los sigan subiendo! ¡Livino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!